Alacranes de Durango queda fuera de la Liga de Expansión. El secretario general de gobierno, Héctor Bela Valenzuela, confirmó la mañana del jueves que Alacranes de Durango ya no participará más como invitado de la Liga de Expansión. Hay que recordar que Durango estaba en la Liga de Ascenso como invitado, no como miembro permanente, sino como invitado. Al parecer ya se retira esa invitación por decisión de la propia Federación Mexicana de Fútbol y continuará con su programa en la Liga Premier de Segunda División. La Agencia S México ya había adelantado que el futuro del club en el llamado Circuito de Plata pendía de un hilo debido a la precaria situación económica por la que atraviesa. Ante esto, el gobierno estatal de Durango no le quedó de otra más que dar a conocer que el club deportivo quedaría fuera de la liga. Pese a la confirmación por parte del gobierno estatal, el club Alacranes no ha emitido comunicado alguno. El actual escenario del club duranguense llevó a la Federación Mexicana de Fútbol a solicitar a la Liga Premier su propuesta de equipo que pudiera cumplir con las condiciones para tomar el lugar de los Alacranes como invitado en el Circuito de Plata. De momento se dice que en el lugar de los Alacranes, el club de escorpiones Acatepec es la opción de la Federación Mexicana de Fútbol para ocupar ese espacio. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.